¡Hey! ¿Qué tal? Te cuento que El Señor de los Anillos regresa temporalmente a nuestros cines. Además, Barbie es la película más taquillera en la historia de los estudios Warner y además, más recomendaciones en el mundo de los K-dramas. Esto es CineHap Plus, ¡bienvenidos! Empezamos con su rico anime porque el 31 de agosto se estrena la segunda parte de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Así que si te encanta este anime, tengo novedades. Combinado aventura y fantasía sobrenatural, el 31 de agosto, por fin tenemos el esperado arranque de la segunda parte de la temporada 2 del anime Jujutsu Kaisen, que contará con 18 episodios, lo que significa un nuevo episodio semanal durante los próximos 4 meses y medio. Tras un breve descanso, la aplaudida adaptación animada de uno de los mangas mejor vendidos de todos los tiempos está a punto de volver con una de las mejores partes de su historia, el llamado Arco del Incidente de Shibuya, considerado por los fans como uno de los más emocionantes del manga. Y los estudios MAPA, responsables de esta producción, han lanzado un sensacional adelanto de lo que se viene de uno de los mejores animes de la actualidad. Y como vemos en las épicas imágenes, esta serie regresará cargada de acción y magia oscura. Y ahora nuestro protagonista deberá enfrentar grandes desafíos en el corazón de Shibuya. Además, el nuevo avance presenta el nuevo opening de la serie con el tema titulado Specialist, de la banda japonesa de rock King New. Y por supuesto, la tendremos disponible en el clásico Crunchyroll. Así que si no te has suscrito, mira, si te encanta el anime, no solamente actual, sino cosas así de todas las épocas, Crunchyroll es una súper buena opción. Pagas tu membresía mensual, como cualquier servicio de streaming, y tienes acceso. Y Shibuya, qué lindo, ¿no? Cuando íbamos a Japón a cada rato, Shibuya era como que el lugar más chévere, la calle más transitada del mundo. Así que esperemos volver pronto a Japón para traerte cosas divertidas desde el lejano oriente, que nos encanta. Hay muchas historias literarias que han sido llevadas al cine con bastante éxito. Algunos clásicos, por supuesto, de toda la vida, que después cuando pasan al mundo cinematográfico, también tienen a los fans contentos o a veces no logran cautivar toda la magia del libro en el mundo de la acción real. Sin embargo, uno de los libros que durante años se pensaba que era inviable, infilmable, que era imposible llevar al cine, era El Señor de los Anillos. Se decía que el libro era tan complejo que ningún director o estudio podría financiar un proyecto tan descabellado. Hasta que llegó Peter Jackson y dijo, yo lo hago. Y así fue, convirtiendo esta trilogía en una de las mejores, no solamente de esta época, una de las mejores en la historia del cine. Y ahora la tenemos de vuelta en la pantalla grande. Esta es una excelente noticia para los amantes del cine de aventura y para los cinéfilos en general. En el marco de los 100 años de los estudios Warner, dicha compañía está restrenando lo mejor de su catálogo a lo largo de este 2023 y ahora es el turno de nada más y nada menos que de El Señor de los Anillos. Así es, una de las trilogías cinematográficas más taquilleras, aclamadas y galardonadas de la historia regresa a las salas por tiempo limitado, para quienes desean revivir sus emociones y quienes nunca pudieron verla en pantalla grande. Por supuesto, la versión que se verá en las salas será una remasterizada para disfrutar en todo su esplendor de las tres películas que marcaron un hito en la historia del séptimo arte. Las entradas para ver de nuevo la obra maestra del director Peter Jackson estarán a la venta desde este viernes 25 de agosto. Cada película se reestrenará en un solo día específico y solo en algunas salas seleccionadas de las más importantes cadenas de nuestro país. Así que el viernes 1 de septiembre se proyectará La Comunidad del Anillo, el sábado 2, Las Dos Torres y el domingo 3, El Retorno del Rey. Entonces podría ser un súper buen plan. Mira, si conoces a alguien que nunca la ha visto en el cine, de repente alguno de los chibolos de la casa o algún amigo que nunca la vio así en pantalla gigante, es la oportunidad perfecta. Y recuerda que es por tiempo limitado, solamente en algunas salas y por un día en específico. Así que ponte las pilas y vamos a disfrutar de esas obras maestras del cine con el regreso del Señor de los Anillos. Bye, precious. Buenas. Recuerda que ya está disponible la segunda edición de Cinescape, mi primera película de los juegos de cartas. No es trivia, no tienes que saber nombres, fechas, nada. Es pura estrategia donde con las cartitas tienes que hacer una película en competencia. Entonces te pueden robar el director, tú puedes robarle el protagonista a otro. Es súper divertido. Las partidas están pensadas para que duren 15 minutos más o menos. Entonces juegas una partida, luego juegas otra y así ganas, pierdes. Es muy divertido y con mucho cariño para ti. Así que si te interesa, por favor, es hasta agotar stock, que no se te escape. Te dejo el código QR, haz Capture Pantalla y tienes toda la información y es un producto exclusivo de falabella.com. Si no es capaz de mi primera película de los juegos de cartas, no lo dejes pasar porque está bien chévere. Hace un ratito hablábamos de que los estudios Warner están celebrando 100 años. Imagínate, 100 años de películas memorables. También trabajos en televisión. Es una empresa enorme que tiene distintas subdivisiones. Pero para ellos, como que la niña de sus ojos, esa película mimada, ese producto consentido que lo cuidaban como la gallinita de los huevos de oro, era Harry Potter. Porque hizo que el estudio ganara millones y millones de dólares y hasta el día de hoy siguen facturando porque siguen sacando ediciones especiales en DVD, en Blu-ray, artículos coleccionables. Tienen exhibiciones que están dando la vuelta al mundo. Cuando vas al museo en Hollywood, también tienen toda una sección que solamente de Harry Potter es como que el niño mimado. Bueno, era, porque Harry Potter ha sido destronado. Ahora la franquicia más taquillera de Warner Brothers es Barbie. Así es, Warner Brothers está feliz de la vida, porque esta temporada le está yendo excelente con Barbie, una película aclamada por la crítica del público y además está batiendo récords de taquilla. Con más de 1.340 millones de dólares recaudados en todo el mundo hasta la fecha, a la adaptación de la célebre muñeca de Mattel no le falta mucho para superar a la película de Super Mario Bros y convertirse en el largometraje más taquillero del año a nivel global. Y por si fuera poco, Barbie ya es la película más taquillera dirigida por una mujer, en este caso la talentosa Greta Gerwin. Y escúchalo bien, porque ha superado a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 para convertirse en la película más taquillera en los 100 años de los exitosos estudios Warner. Asimismo, también es la decimosepta película más taquillera de todos los tiempos. Una verdadera locura la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Así que sin lugar a dudas dio sus frutos la gran campaña de marketing y la excelente creatividad que hubo detrás de esta película. Por supuesto, tranquilos a los Potterheads, porque si tú sumas las 8 películas de Harry Potter más todo el merchandising, más todo el tema de los parques y eso, Harry Potter sigue siendo mucho más rentable obviamente para el estudio, ¿no? Pero digamos que técnicamente en este momento para Warner su caballito de batalla es Barbie. Así que bueno, chévere por ellos. Estarán felices de seguir promocionando productos de alta calidad y entretenimiento para nosotros. Bueno, la semana pasada te dimos tres recomendaciones de K-Dramas para disfrutar para ti y tus amigos, ¿no? Para que tengan tema de conversación, para tu grupito de WhatsApp, para que todos se peguen con un contenido si es que te encanta lo que llega de Corea. Así como mucha gente nos comentó que le gusta este tipo de promoción, a continuación tres K-Dramas distintos para que puedas empezar a ver hoy mismo. ¿Seguimos con la lista? Vamos primero con Surge, www.serie16episodios que combina de manera notable el drama y el romance. Esta es la inspiradora historia de tres modernas y tenaces mujeres treintañeras que trabajan en las dos empresas de portales web más competitivas, Unicom y Barro. Profesionales, exitosas, ellas deciden anteponer sus carreras a todo lo demás en sus vidas y son rivales laborales que se terminan convirtiendo en el mejor apoyo las unas de las otras. Mientras que la piensan dos veces antes de entregar su corazón al amor. Esa serie la puedes ubicar en Prime Video. ¿Y si te gustan los dramas médicos? Pues otro título imprescindible es Hospital Playlist. Serie de dos temporadas que en su momento batió récords de sintonía durante su transmisión televisiva en Corea del Sur. Además de crear conciencia sobre la importancia de la donación de órganos. Y ahora puedes encontrarla en Netflix. Hospital Playlist cuenta la historia de cinco destacados médicos que han sido amigos por más de dos décadas desde que ingresaron a la escuela de medicina en 1999. Ellos no solo son los mejores de sus especialidades y resuelven brillantemente diversas emergencias médicas, sino que integran una banda que formaron en la universidad. Y para terminar te recomendamos una de las series de épocas repleta de estrellas coreanas, Waran. Esta producción de 20 episodios gira en torno a un grupo de élite de apuestos jóvenes guerreros llamados Waran, quienes crecen en la capital de un antiguo reino. Expertos tanto en arte y filosofía como también en artes marciales, estos jóvenes se embarcarán en un viaje de autodescubrimiento en el que se enfrentarán a diversos desafíos mientras descubren el amor y la hermandad. Ojo que también está en Netflix. Buenas el contenido y atento con esta última porque los protagonistas son todas estrellas famosas de la música. Vamos a tener a Mino de SHINee y también a Taehyung de BTS, así con su ropa de época y más. Así que si es que nunca descubriste estos contenidos, ya están disponibles en las plataformas de streaming. Como siempre compartiendo contigo buena información y noticias, así que si te gustó, compártelo en tu muro para que más gente nos vea. Y te espero el jueves con otro Cine Escape Plus. ¡Ahí nos vemos!